No soy una género, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Me parece que hoy no más Me parece que ahora Mira mi laguera Para, 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 para Mi laguera Pongo por la puerta Para, para, para Para, para, para Para, para Para, para, para Para, para, para